Pero, ¿que ha saltado un pez del 300 litros? ¿Cómo puede ser? ¡Ah, no calla! Si es el juguete de Junior y Simba. ¡Ay, qué susto! Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde, como habéis visto, con una intro en el día de hoy un poquito diferente y también habéis visto el título, ¿Por qué saldan nuestros peces del acuario? La realidad es que os voy a contar algunos ejemplos de por qué no saltan, en mi caso. Es un vídeo realmente de opinión y reflexión personal, aunque este tema ya lo hemos medio tratado alguna otra vez, como es una correcta elección de peces. Y también, como digo, voy a poner algunos ejemplos reales, excepciones, estudio previo, que es lo que tenemos que hacer, siempre llamo a la responsabilidad. Pero incluso a mí, al principio, antes de tener ganas, sí que me saltaron algunos peces de este proyecto, que estaba totalmente diferente, por un fenómeno científico, que es la fotoestimulación, que ahora os explicaré. Y también, de paso, en este vídeo respondo cuando me habéis preguntado de por qué no me saltan los peces, la respuesta es... O si me saltan los peces, la respuesta es no. Ahí tenemos el beta. Y también, ¿Por qué no pongo tapas? Pues la respuesta es no. Porque por estética y con todas las cosas que os voy a comentar el día de hoy, esa es la diferencia, teniendo en cuenta muchos factores, no solo disfruto de esta estética, sino que no tengo problemas de que me salten los peces. Bien, como veis, empezando de ejemplo, este proyecto de 75 litros, como veis, siempre ha estado lleno hasta arriba. Aquí tenemos el beta. Allí tenemos su hembra. Los veis, están totalmente tranquilos. Lo que quiero decir es que si yo, por ejemplo, este beta lo pusieran en el acuario pequeño que tengo, dejaré una toma que son 6 litros reales, seguramente le faltaría espacio, se podría agobiar, se estresaría, y es muy probable que terminase saltando. Lo que quiero decir es que un ejemplo real es que es parte o responsabilidad nuestra estudiar los parámetros físico-químicos de los peces que tenemos. Saber elegir bien los compañeros de peces que queremos tener en nuestros acuarios. El volumen de acuario que necesitamos. Aunque es cierto que hay una excepción. Si hay ciertos peces que saltan por su naturaleza, entonces, claro que hace falta tapa, o un proyecto acorde, o sencillamente dejar un margen de seguridad alto, en este caso, en el llenado. Pero en condiciones normales, el que salten los peces es reflejo de, como digo, problemas de parámetros, problemas de estrés, problemas de compatibilidad, problemas de tamaño, y poner una tapa, lo que hacemos literalmente es encubrir o tapar el problema de base, que no es que haya saltado el problema, sino el por qué nos ha saltado el pez en este caso. Como digo, es un, o llamo a la reflexión, al estudio, a la responsabilidad por cada parte, o por parte nuestra, de cada uno de nosotros, a la hora de elegir los peces y los proyectos. Porque, como siempre digo, saber lo que se está haciendo nos va a quitar muchísimos problemas. Y en este caso, lo que está en juego es la vida de nuestros peces o mascotas. Y bien, ahora, otro ejemplo real. Este nanoacuario, como veis. Si recordáis, ya tuvimos un proyecto de 20 litros con un cardumen de él, del macho, de hace tiempo en el canal. Y lo sigo manteniendo este proyecto de manera diferente, más evolucionado. Espacio limitado, es un nanoacuario. Si yo aquí, por ejemplo, introduzco una hembra de él, lo más probable es que la hembra termine saltando. Y algún macho también. ¿Por qué? Porque por niveles hormonales en el agua, van a estar en celo, la van a estresar, y el animal no va a tener salida, no va a tener refugio, y se va a acabar saltando del acuario. Ahora, vamos a poner la tapa, sí, no nos va a saltar, pero la van a acabar matando por estrés. Como veis, no es la solución tener tapa no tapa. Ahora, por contra de esto, si los pongo, este cardumen con sus hembras en el 300 litros, por ejemplo, va a tener espacio, refugio, un acuario comunitario, van a regular la población. De manera que se van a recorrer esos problemas, van a estar los peces mucho más naturales, y nos vamos a quitar el problema. Seguramente mueran, pero sí, por cumplir su ciclo vital, que suele ser de un año, a cierta temperatura. Pero como veis, hay un componente, repito, de estudio y responsabilidad a la hora de elegir los peces, en el que todos podemos mejorar siempre. Ahora, nuevamente, con móvil en la mano, el ejemplo en el que sí a mí al principio me saltaron los peces en este proyecto, os dejaré una foto, porque ya os digo, fui incluso antes de empezar con el canal, cuando tenía el proyecto aquí en casa, pues pasé por la mañana, me iba a trabajar a coger mi chaqueta, encendí la luz, y la casualidad de que me encontré un pez en el suelo, vivo, que acababa de saltar. Lo recogí, lo voy a poner, y no pasó nada. Pero ya me quedé pensativo, digo, me habré equivocado en muchas cosas. Al siguiente día, repetí la operación, me tenía que ir a trabajar nuevamente, y otro pez nuevamente había saltado. Entonces ya dije, mucha casualidad. Por lo tanto, empecé a estudiar, y ese fenómeno es la fotoestimulación, debido a la luz. ¿Por qué? Porque yo tenía la persiana bajada, la habitación totalmente a oscuras, y al encender la luz, pasan los peces en estado de reposo, o durmiendo, o descanso, como cada cual lo entienda. Se enciende la luz, se fotoestimulan, que es lo mismo que nos pasa a nosotros por la mañana con el despertador, un ruido en la noche, una pesadilla, y de ese susto es por lo que saltaban. A mí es el único caso que me han saltado, y para evitar ese problema, pues, ¿qué hago? Pues dejo una rendija que entre luz por las mañanas, por ejemplo, por la ventana, cuando voy a pasar, para tener luz, con la luz del móvil, es decir, no pongo iluminación directa fuera de sus horas de luz. Ahora mismo, está el acuario, y si quiero pasar es de noche, como veis, no pasa luz, aunque está la ventana abierta, y si enciendo la luz, los peces no se fotoestimulan, porque están haciendo actividad. Pero en el caso de pasar de noche, y pasar a que les dé esa fuente de luz, sí que podemos tener ese problema de fotoestimulación, que puede afectar a muchísimos peces, y es evitable, y depende de nosotros. Yo desde entonces no lo he vuelto a hacer, y no he vuelto a tener problemas. Así que, con esta explicación, espero haber respondido cuando aquellos que me preguntéis si no me saltan los peces, como habéis visto, hay una explicación muy trabajada detrás, no es un decir por qué no, y ya está. Y la otra parte, ya me preguntáis, por qué no uso tapa, pues como he dicho al principio, porque por estética, y con todas estas consideraciones, me gustan así los acuarios. Pero es que además, una reflexión que pongo, me parecen acuarios, ya no por la estética, porque tú no vas a tener un acuario más bonito o mejor plantado por tener tapa o no tenerla. Como digo, es una cuestión de gusto. Pero sí que es cierto que a mí me parece más higiénico, más fácil de limpiar, el mantenimiento, el intercambio gasoso de la superficie, pero es que incluso hasta los componentes electrónicos como las pantallas, cuando los tienes debajo de una tapa, cogen muchísima humedad, y se estropean muchísimo antes que cuando los tienes en esta forma, como veis, donde están totalmente libres de humedad. Pero bueno, dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad, que os haga pensar lo importante que es hacer un estudio previo, antes de elegir los peces de los proyectos. Ya sabéis, dejad vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribíos al canal y que el único pez que salte de nuestros acuarios sea el de juguete de nuestras mascotas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos! ¡Suscríbete!